Don Omar canta por primera vez de manera profesional en el año 1996 junto a Osito para la producción cristiana titulada Genesis en el tema Juan. En 1999 se da su debut en una producción de reggaetón secular titulada The Crime 4 El Día del Juicio en el tema titulado Instinto Criminal a dúo con Enzi Yaga del dúo de Yaga y Maki. En 2001 forma un dúo con Yanuri y participa en varias producciones como The Crime Hits Lyrical Majestic en el tema Suena la Music. En solitario Don Omar también participa ese año en otras producciones como Warriors 3 Los Magníficos en el tema El Deseo. El 2 de abril de 2002 es parte del primer álbum recopilatorio de Héctor el Fader titulado The Godfather con el tema Déjala. El 5 de noviembre participa en el álbum A la Reconquista de Héctor y Tito con los temas Caserío, Sientan el Rantantán y De Niña a Mujer. Después participó en el álbum MVP con el tema Dale Don Dale con el que alcanzó el éxito internacional. En 2003 Don Omar es parte de la historia Live, primer álbum en vivo de Héctor y Tito. Aparece en el DVD de esta producción con los temas Baila Morena y Amor de Colegio. Después aparece en Los Honrones de Yankee volumen 1 con el tema Gata Gangster. Asimismo es parte de la producción Gárgola volumen 4 con el tema Lamento de una Gárgola, también conocido como Luna. El 17 de junio publica su primer álbum de estudio titulado The Last Don, donde nos presenta temas como Dile y Aunque te fuiste. Cierre el año 2003 participando en la producción Blin Blin Volumen 1 con el tema Yo Puedo con Todos. El 8 de julio de 2004 lanza The Last Don't Lie, donde se incluye el tema Pobre Diabla. Después participa en Chosen Few, el documental con el tema Reggaetón Latino. El 9 de noviembre colabora en el álbum producido por Eliel, El que habla con las manos, en el tema Ronca junto a Héctor El Fader y Sayon. El 26 de abril de 2005 lanza el álbum recopilatorio Los Bandoleros, donde incluye los temas bandoleros en colaboración con Tego Calderón y el tema Don Keo. El mismo mes sale a la luz el álbum God's Project, quinto álbum de estudio del grupo Aventura, donde Don Omar colabora en el tema Ella y Yo. El 14 de junio aparece en el álbum presentado por Héctor El Bambino y Naldo Sangre Nueva en el tema Sácala. El año 2006 Don Omar lo arranca lanzando el 23 de mayo su segundo álbum de estudio titulado King of Kings, de donde destacan los temas Angelito, Conteo y Salió el Sol. El 7 de noviembre es parte de la producción Los Vaqueros, primer y único álbum de estudio de la compañía de reggaetón W.Y. Records. En esta producción participó en el tema Nadie Como Tú. El 21 de noviembre lanza Los Bandoleros Reloaded, donde se incluyó el tema My Space en colaboración con Wisin y Yandel. Y cierre el año 2006 lanzando el 19 de diciembre King of Kings Armageddon Edition, la reedición del álbum King of Kings, y donde se incluyeron temas inéditos como Ayer la di y Adiós. El 27 de marzo de 2007 Don Omar lanza el álbum compilatorio El Pentágono, donde se incluyó el tema Call My Nerds. El 23 de octubre lanza su segundo álbum en directo titulado King of Kings Live, donde se incluyó el sencillo promocional Canción de Amor. No sé si estoy confundido, no te enojes conmigo, creo que te gustó. El 28 de abril de 2009 lanza I Don't, su tercer álbum de estudio, y donde se incluyen temas como Virtual Diva y Sexy Robótica. El 29 de octubre lanza el tema Hasta Abajo, que fue presentado como el primer sencillo de la producción Meet the Orphans, y del cual se realizó un remix junto a Daddy Yankee. El 16 de noviembre de 2010 se lanza Meet the Orphans, cuarto álbum de estudio de Don Omar, y con este aparecen temas como Danza Kuduro y Tabú. El 10 de febrero de 2011 Don Omar lanza el tema Dury Love, en colaboración de Nati Natacha, el cual se presentó como el primer sencillo de la producción titulada Meet the Orphans 2 New Generation. Y el 17 de diciembre lanza el sencillo Ella No Sigue Modas, en colaboración con Juan Magán. El 1 de mayo de 2012 se lanza oficialmente el quinto álbum de estudio de Don Omar, Meet the Orphans 2 New Generation, de donde se desprende el sencillo Zumba. El 21 de diciembre publica el sencillo Hasta que salga el sol. En el año 2014 se lanzaron dos temas nuevos que iban a ser parte del próximo álbum de estudio de Don Omar. Los temas fueron Guaya Guaya publicado el 12 de junio y Soledad publicado el 21 de octubre. El 16 de junio de 2015 se publica The Last Don 2, sexto álbum de estudio de Don Omar y del que se desprende en temas como Perdido en tus ojos y Te recordaré bailando. En noviembre de 2016 se publica la versión remasterizada de King of Kings, donde se incluye un nuevo sencillo titulado Te Quiero Pa' Mi, con la participación del dúo Zion y Lennox. En el año 2017 se anunciaron planes de un futuro álbum que en primera instancia se iba a llamar Sociedad Secreta, por lo que se publicó el primer sencillo del álbum titulado Encanto, con la participación de Charlene Taulé. En 2018, Farruko lo incluye en el remix de su tema Coolant, publicado el 15 de noviembre. El 6 de diciembre de 2019, Don Omar presenta su séptimo álbum de estudio, el cual se titula The Last Album, y en el cual escuchamos temas como Ramayama y Basilón. El 29 de agosto del mismo año se lanza el tema Desierto en colaboración con Amenazee. El 10 de mayo de 2020, El Conejo Malo incluye a Don Omar en su álbum recopilatorio titulado Las Que No Iban a Salir, con el tema Pa' Romperla. El 6 de agosto, Don Omar colabora con Jowell y Randy en su cuarto álbum de estudio titulado Vive el Perreo, con el tema Si te tiran. También ese año es parte del disco del productor Alcover, titulado El Gran Alcover, con el tema El Amor es una Moda. En marzo del año 2021, Don Omar lanzó la producción Remix Album, el cual incluye los temas inéditos titulados Si tú me dices y haciéndolo. Yo no lo pienso ni haciéndolo en tus noches de locura Y esto fue todo por este video, si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si te suscribes no olvides activar la campanita ya que esta es la única forma para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram y Twitter, en la descripción de este video te dejaré los enlaces. Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Don Omar. No te olvides que yo soy Ramón Cho y hasta la próxima.